Vivo muy bien así Sin nadie por quien sufrir Yo sola soy muy feliz Hey, independence lady Pero te veo y de todo empiezo a dudar Esta sonrisa me tienta y me hace temblar Mi chingo gata, dame una señal Mi chingo gata, fumianía Mi chingo gata, te quiero besar Mi chingo gata, tanto manzarán Mi chingo gata Yo sigo mirando el suelo Mi cuerpo se llena de miedo No sé dejar las cosas pasar Por si tú vienes yo espero Mis fuerzas se quedan a cero Me asusta dejarme entera llevar Pero te veo y de todo empiezo a dudar Esta sonrisa me tienta y me hace temblar Mi chingo gata, dame una señal Mi chingo gata, fumianía Mi chingo gata, te quiero besar Mi chingo gata, da como estará Mi chingo gata En mis sueños, con un beso, las dudas se van Mi chingo gata, mi chingo gata, mi chingo gata Te quiero besar Mi chingo gata, da como estará Mi chingo gata Mi chingo gata, da como estará Mi chino gata, mi chingo gata Mi chingo gata, da como estará Mon Smftil 5 Gracias por ver el video.